¡Chicos! ¡Ya es viernes! Y otra vez estamos aquí vosotros y yo en la biblioteca virtual. Porque ya sabéis que ahora hay que tener mucha prudencia y mucha paciencia, que ya nos queda poquito para vernos todos juntos aquí en la biblioteca, abrazándonos y cantando fuerte. Esto de cantar fuerte estaría bien hoy, porque os tengo que recordar una cosa. Mañana es nuestro cumpleaños, el 19 de diciembre, y cumplimos 29 años. Somos enormes, ya. Somos grandotes. Seguro que si preguntáis a alguno de vuestros papás, tienen 29 años. ¿Quién los pillará? ¿Contamos un cuantín? Mira, he pensado que como mañana iba a ser nuestro cumpleaños, mira que estamos un poco así de fiesta, porque un cumpleaños no es todos los días. ¿Qué he pensado? ¿Qué estarán pensando los niños de Peñafiel cuando quedan pocos días para su cumpleaños? He buscado en la biblioteca, mira, hay un libro aquí. Mira, ¿cuántos días faltan para mi cumpleaños? Para el nuestro un día, que es mañana, 19 de diciembre, que no se le olvide a nadie, a los pequeños y a los mayores. ¿Y vamos a hacer una fiesta? Luego os lo cuento, porque no se pueden hacer en la biblioteca fiestas. Vaya, es que ahora en la biblioteca solo podemos estar juntas seis personas. No nos dejan más, pero es para que nos cuidemos, para que no estemos malitos. El otro día ya os conté que hay que hacer caso al doctor, pues los doctores nos han dicho que no nos juntemos muchos, y nosotros les hacemos muchísimo caso. Pero os voy a contar dónde sí que se puede hacer una fiesta. Luego al final. Mira, este cuento a mí me gusta mucho, porque es la historia de Dani. Dani es un niño que cuando termina su cumpleaños, pues él lo que quiere es que al día siguiente vuelva a ser su cumpleaños. Pero no. Para que llegue el cumpleaños hay que esperar un año entero. ¡365! Bueno, 64, porque al 65 ya es tu cumpleaños. Y entonces Dani, el año que cumplió, ocho años, pensó, voy a preguntar a mi madre mañana cuándo es otra vez mi cumpleaños. Y estuvo todo el año, todo el año, todo el año, todo el año, diciéndole a su madre, mamá, todo el mundo hace su cumpleaños menos yo. Y su madre le decía que no, Dani, que tu cumpleaños ha sido antes de ayer, que tienes que esperar un año. Pero Dani no quería esperar, porque los cumpleaños son estupendos. Y entonces todos los días le decía a su madre, mamá, mi amiga Florencia ha cumplido este año seis veces años. Ha hecho seis cumpleaños. Que no, Dani. Que el cumpleaños solo es una vez al año. Y hay que esperar. Es que a mí lo de esperar al cumpleaños no me gusta mucho. Mamá, ¿cuántos días faltan para mi cumpleaños? Y su mamá le decía, mira Dani, pues falta uno menos que ayer, pero todavía muchos, porque 364 días son muchísimos días. Y Dani no quería esperar ni un día para su cumpleaños. Y su mamá le dijo, ¿cuántos días faltan, mamá? Contemos. Y todas las noches contaban. Mira, mamá, ¿cuántos días faltan para mi cumpleaños? Y su mamá le dijo, podemos hacer una cosa. Vamos a marcar en un calendario el día de tu cumpleaños. Nosotros marcaríamos 19 de diciembre. Y cada día vamos a ir tachando. Y a Dani le pareció fenomenal. Y entonces dijo, venga mamá, vamos a hacer eso, que es una cosa muy divertida. Y todos los días cuando se levantaba decía, mamá, ¿cuántos días faltan para mi cumpleaños? Y mamá decía, tachemos. Y chin, 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 chin. Empezaron a tachar. Pero a Dani se le hacía muy largo, muy largo, muy larga la espera. Y cada mañana, a pesar de que por las noches se había tachado los días que faltaban para su cumpleaños, le decía a su mamá, pero mamá, si nunca llega, ¿cuándo va a ser mi cumpleaños? Y su mamá le dijo, tienes que tener paciencia, porque ya va quedando muy poquito, muy poquito, muy poquito. Y un día, como hoy, se levantó Dani y le dijo, Dani, mañana es tu cumpleaños, como el de la biblioteca. Y Dani se hizo contentísimo. Esa noche casi ni duño. Nosotros esta noche casi ni íbamos a dormir. Porque mañana es el cumpleaños y nos tienen que dar regalos. Luego tenemos que hacer la fiesta. Todos los niños y las mamás en las redes sociales nos tienen que felicitar. Ah, y luego nos tienen que venir a ver de poquito a poco a por libros. Ay, qué nervios, qué nervios. El día del cumpleaños de Dani se levantaron. Y se hizo lo que se hace en todos los cumpleaños. Pues preparar las tartas de cumpleaños, hacer las fiestas de cumpleaños, comprar los robos de cumpleaños. El cumpleaños de Dani era muy cerquita de la Navidad, como el de la biblioteca. Ese día a Dani se lo pasó fenomenal. No había coronavirus en el cuento de Dani. Y entonces pudieron ir todos sus amigos. Como nosotros sí que tenemos el coronavirus, pues no pueden ir todos los niños juntos a la biblioteca. Pero cuando echemos al bichito, todos aquí, ¿eh? Que no se escapen. Total, que cuando llegó su cumple, celebraron a lo grande, con fiestas, con cantes, con bailes. Y entonces, con tartas, cuando todo se acabó, cuando se pasó el día del cumpleaños de Dani, esa noche la mamá de Dani pensó, ¡ay, voy a dormir muy bien! Porque hoy Dani no me va a preguntar cuántos días faltan para su cumpleaños. Porque hoy ha sido su cumpleaños. Y estará muy cansado de celebrarlo. Seguro que no me lo pregunta hasta mañana. Dani, ching, 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 ching. Ching, 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 ching. Se acercó hasta su mamá, que estaba ayudada allí recogiendo con su papá todo lo de la fiesta. Y le dijo, Dani, ¿cómo te lo has pasado? Hoy que es tu cumpleaños. Y Dani le dijo, ¡ay, me lo he pasado fenomenal! Pero, mamá... Y la madre de Dani pensó, ¡me lo pregunta! ¡me lo pregunta! ¡que me lo pregunta! Dime, hijo, ¿qué te pasa? ¿Cuántos días faltan? Para Navidad, mamá. Y le ponía y le dijo, ¡cinco! Ya no queda nada, Dani. Pero cinco días eran muy poquitos. Y entonces Dani le dijo, ¿para la Navidad? Sí que puedo esperar. Y colorín colorado, el cumple de Dani se ha terminado. Y el de la biblioteca, ¡chin, ching, ching! ¡Ha comenzado!